Bienvenido, doctor Enrique Provencio, amigo, especialista reconocido por quien estamos en el gremio de las Ciencias Públicas y la Administración. Me permito presentar la semplanza de quien hoy nos hará la exposición sobre el Panorama Económico y Social para el año 2018. Bienvenido, doctor Provencio es colaborador del Programa de Estudios de Desarrollo de la UNAM, donde coordina el proyecto Informe de Desarrollo en México. Fue diputado electo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la que presidió la Comisión de Desarrollo Sustentable y Planeación, integrante de la Comisión de Gobierno. Forma parte de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y preside el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente. Es profesor de asignatura en la Especialización de Economía Ambiental y Ecológica del Progrado de la Facultad de Economía de la UNAM e instructor en otros programas universitarios. Ha ocupado diversos cargos públicos de la Administración Federal y en el Gobierno de la Ciudad de México, como subsecretario de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Presidente del Instituto Nacional de Ecología y Procurador Ambiental y Territorial del Distrito Federal. En el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Unión Pública, fue Director Ejecutivo de Investigación y Director General de Investigación Estratégica. Presidió el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Doctor Provencio, nuevamente bienvenido. Estamos atentos las diputadas y los diputados del PRD de esta presentación que se nos hace para establecer el posicionamiento de nuestra bancada en este periodo que inicia el próximo capítulo del PRD. Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes y abordar el tema que fue señalado, para un programa económico, le agregué social para balancear un poco. Y me voy a referir a unos cuantos aspectos que me parecen pertinentes para la discusión en estos meses, tratando en algunos casos de hacer referencia no solamente a los 2018, por eso pongo algunos años siguientes, alrededor de cuatro grandes dimensiones. La perspectiva económica, la de ingreso y empleo. Voy a destacar un tema que me preocupa especialmente, el de las igualdades regionales. Y voy a acabar con el tema de finanzas públicas, que quizá no debería tocarlo porque ustedes son los más involucrados en ello, pero solo para señalar unos cuantos aspectos. En primer lugar, lo que quiero señalar en el panorama económico es que, si bien en semanas recientes, de hecho durante el mes de enero a fines de 2017, las expectativas parecen haber mejorado, de hecho incluso hay cierto entusiasmo porque el crecimiento económico está resultando un poquito mayor que lo que he visto. En los hechos estamos dentro de un periodo prácticamente de expectativas rotas. ¿Qué ocurría allá por mediados de 2014? Lo que ocurría era que se pensaba que durante la próxima década este país iba a estar creciendo a un 4% anual, un poquito más incluso. Pero fíjense ustedes, la expectativa última que registra Banco de México, la de diciembre, la de enero va apenas a salir en los próximos días. La expectativa para la próxima década, 10 años de crecimiento, es de 2.7%. La pregunta es, ¿qué ocurrió de 2014 para ahora, hasta ahora, de tal manera que haya tal quiebre en las expectativas? Y eso es importante señalarlo porque en este tema de las expectativas económicas hay tantas variaciones, hay tantos altibajos de corto plazo que vale la pena recordar la tendencia. Y la tendencia es, en los hechos, que estamos en un muy largo periodo, de hecho ya todo prácticamente lo que llevamos de siglo y un poquito más, en el cual la confianza económica se ha venido rompiendo, ha llegado a, lo pueden ver en el recuadro pequeñito, a pisos muy bajos en el 2007 a 2008 y el año pasado también. Tuvimos en los últimos 12 meses un cambio radical, pero a pesar de la recuperación de los meses recientes, los últimos de 2017, si ustedes ven a largo plazo, el nivel de confianza económica está casi 30% por debajo de hace aproximadamente 15 años. Y más a corto plazo, y a pesar de la mejora de expectativas, repito, quienes piensan que la situación económica mejorará son menos, e incluso hace seis meses, cuando aquí vinieron a presentar los criterios federales de política económica el 8 de septiembre, había incluso mejora expectativa que recientemente. ¿Y qué es lo que predomina? Lo que predomina es la sensación, lo que predomina es el pronóstico de que las cosas no van a mejorar sustancialmente en 2018 y en los próximos meses. De hecho, para el próximo semestre, para el semestre que está corriendo, disculpen, la expectativa es que las cosas se mantengan más o menos, más o menos, más o menos igual. ¿Qué ha cambiado? Un ligero cambio. El Fondo Monetario Internacional la semana pasada subió un poquito la esperanza de crecimiento para 2018, la subió también un poquito para 2019, pero en lo que estamos es en este escenario, de que lo más probable es que en 2018 y los próximos años nos mantengamos en esa tendencia, que es muy mediocre a largo plazo, de bajo crecimiento anual. ¿Alguien dirá, y de veras importa tanto el crecimiento? ¿No habíamos quedado que lo que importaba era la distribución del ingreso? ¿No habíamos quedado que lo que importaba era que el crecimiento fuera sostenible, sustentable, incluyente? Sí, claro, eso es lo que en el fondo importa. Pero si no hay crecimiento y expansión productiva a largo plazo, a lo que seguiremos destinados es a una trayectoria de consecuencias muy negativas. ¿Estamos en el peor momento de la década o del siglo? No. La paradoja de la economía mexicana es que ni sale de la crisis, ni entra al auge, que se mantiene tendencialmente en una perspectiva en la que la situación no es ni buena ni mala, diría uno. Yo pienso que más bien tiende a mala. Comparados con hace un año, claro que es algo mejor. Hace un año la expectativa era pésima. Hace un año, enero de 2017, la expectativa era prácticamente de rompimiento del mercado de libre comercio, de un shock de exportaciones, de un desplome de inversiones transgéneras directas. Y en efecto, a principios de 2017, el clima o el termómetro de la situación económica era muy parecido al de la crisis de 2009 y muy parecido al de la crisis de 2001. ¿Hay mejora en relación a un año? Sí, hay mejora. Pero esa mejora, repito, es para volver a una normalidad. La nueva normalidad mexicana significa eso, un crecimiento de muy corto plazo. ¿Qué riesgos se señalan como los más importantes para estos meses de 2018? El primero es que la incertidumbre política interna se ha colocado como uno de los tres principales factores que podrían afectar la perspectiva económica de 2018. ¿Es una perspectiva o una incertidumbre política muy intensa? No. Si la comparamos con 2006, por ahora no estamos todavía en una situación en la cual esta supuesta incertidumbre esté introduciendo inestabilidad al sistema. Incluso si la comparamos con la del año 2000, de la elección de 2000, no estamos todavía en periodos equivalentes en una incertidumbre muy alta. Lo que ocurre con la incertidumbre es que tiende a morderse la cola, que la incertidumbre alimenta incertidumbre. Pero cuando ya ocurre que se descontó la incertidumbre, lo más probable es que en los siguientes meses esta deje de ser la principal preocupación. La siguiente preocupación o riesgo que aparece en el mapa de riesgo nacional es la repercusión de la inseguridad pública sobre la economía. Curiosamente, y a pesar del incremento en los índices de inseguridad de 2017, la percepción de riesgo por inseguridad no es tan grave como la que teníamos en 2015 o en 2011. ¿Será que todavía no se registraba la gravedad del problema? No lo creo, pero a fin de cuentas se señala como el segundo riesgo. Y el tercer riesgo es el que tiene que ver con la incertidumbre en las relaciones con Estados Unidos y en particular con la suerte del Tratado de Vibre Comercio. A largo plazo, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema a largo plazo, véanlo en la línea naranja que está al centro de la gráfica que tienen en sus pantallas. El problema es que a largo plazo, incluso en los escenarios ya del 2030, ante lo que estamos es ante un ritmo de expansión de la economía mexicana que se mueve entre 1, 2 y 1.5% anual. Sin nada más. Este resultado nos condena, para ponerlo de manera más gráfica y plástica, a que tengan que pasar probablemente alrededor de 60 años, 55 quizá, para que el tamaño de la base económica mexicana se duplique por persona. El problema, repito, es que a tan largo plazo, los efectos corrosivos del bajo crecimiento tendrían un impacto probablemente más fuerte que el que estamos teniendo hasta ahora. Y ese panorama permanece inalterado a pesar del reciente optimismo que se está viendo. Segundo punto que quiero señalar, si a largo plazo, a futuro, aunque 12 años no es tan largo plazo, el balance sexenal que ya podemos medir con los resultados anticipados de 2018 es que no estamos llegando ni siquiera a la mitad del crecimiento económico que se esperaba para este sexenio. Y que no se esperaba por pronosticadores aventureros o aventurados, sino por la propia expectativa que fijó el programa del gobierno del presidente Peña Nieto. De hecho, nos estamos quedando un poco por debajo de la mitad de lo que se planteaba y que se fue modificando a lo largo del tiempo, es cierto, pero que implicaba estar ya en crecimientos de alrededor del 5%. En consecuencia, este panorama es malo a corto plazo, malo a largo plazo, aunque repito, no es catastrófico en el sentido de que por lo menos se mantiene un crecimiento de entre 1 y 1,5% por habitante. Cuatro grandes aspectos de las expectativas de 2018. La primera es que después del pico inflacionario que tuvimos a fines del año pasado, cuando se regrese a una inflación en la trayectoria del 3%, difícilmente se alcanzará al 2018, lo más probable es que si se mantiene esa trayectoria la estabilidad de precios, el crecimiento del 3, 3,5% regrese hasta fines de 2019. Segundo, el costo del dinero se mantenga muy alto y que incluso todavía aumente más en los próximos meses y en consecuencia el aliento a la inversión todavía estaría esperando. Tercero, que el tipo de cambio se mantenga más o menos alrededor de 19, aunque eso siempre va a estar dependiendo de la coyuntura. Y por último, que la inversión extranjera directa continúe a pesar de la reforma fiscal o el ajuste, o mejor dicho, el ajuste de Estados Unidos. En consecuencia, si todo esto ocurre y hay más o menos una probabilidad entre el 75 y el 80% de que así sea, nos mantengamos el 2018 en un escenario más o menos confidencial y no ocurran muchos elementos más intensos. Consecuencias. Primero, en términos de ingreso y empleo, el panorama no es tan entusiasmante por lo menos por el lado del ingreso y del poder adquisitivo. Recientemente y sobre todo después de la última renegociación de salarios mínimos en noviembre del año pasado, se ha estado diciendo mucho que los salarios reales crecieron durante el 2017 y probablemente crezcan durante el 2018. Coneval tiene otras cuentas. lo que Coneval está diciendo es que el ingreso laboral real en términos de poder adquisitivo de hecho empezó a reducirse desde principios de 2017. la línea roja es el poder adquisitivo según el índice de precios al consumidor. La línea verde es el poder adquisitivo según el costo de la canasta alimentaria. Exactamente, son los precios originales de INEGI con el costo de la canasta de Coneval. Cualquiera que sean los indicadores que se tomen, sea el índice de precios del consumidor o el costo de la canasta, lo que estamos viendo ya en los últimos meses a partir de eso desde el primer trimestre de 2017 es que de nueva cuenta el poder adquisitivo se redujo. Si uno ve la cuenta del poder adquisitivo del salario mínimo deflactado por precios del consumidor el salario mejoró durante 2017 e incluso si uno ve los salarios contractuales durante 2017 también pudieron haber mejorado. La cuenta de conjunto utilizando el deflactor de canasta básica nos está diciendo que ya vamos en una tendencia distinta y en consecuencia después de un largo periodo casi cinco años perdón tres años de reducción del índice laboral de la pobreza otra vez estamos en un proceso de incremento del índice laboral de pobreza otra vez calculado con los indicadores con eval otra vez los salarios si aumentaron pero el costo de la canasta básica aumentó casi el doble que el índice nacional de precios del consumidor la consecuencia de conjunto es que estamos otra vez en la necesidad por un lado de estabilizar los precios sin duda alguna y por otro lado de conseguir una estabilización que no recarga otra vez el costo de la baja de la inflación en los trabajadores ese es un primer punto que quiero destacar y como ustedes pueden verlo en la gráfica superior las barras es el crecimiento de la canasta alimentaria y la línea negra es el del salario estamos otra vez enfrentados a un hecho muy concreto que se muestra en la gráfica de abajo que es lo que está ocurriendo con la masa salarial la masa salarial en conjunto está deprimiéndose otra vez y perdiendo capacidad de compra esa es una de las razones por las cuales el consumo privado se desaceleró el año pasado y el consumo privado que estaba actuando como propulsor de la economía en años recientes ya ha perdido fuerza como estímulo al crecimiento de la economía pero lo que quiero destacar sobre todo es que se necesita estar más pendientes sobre todo porque si bien hay un crecimiento del empleo en el IMSS la gráfica pequeña del lado derecho como se ha dicho hasta el cansancio con un crecimiento histórico del personal ocupado en el seguro social y con una tasa de crecimiento que duplica de la economía también es cierto que el grueso o la el grueso del crecimiento de los nuevos empleos registrados en el IMSS se están ubicando en la franca salarial de entre uno y dos salarios mínimos esa tendencia ya venía ocurriendo desde la crisis de 2009 pero en concreto si la mayor parte de ese crecimiento se está dando en la franca de bajos ingresos de uno a dos salarios mínimos cobra nueva cobra más relevancia otra vez la discusión ya no sólo del salario mínimo sino de los salarios en general y por supuesto la discusión del ingreso ciudadano universal para el año que entra lo muestra en el cuadro de abajo para el año actual perdón y el año que entra la expectativa es que el crecimiento del empleo ya no se mantenga al ritmo de 2017 en buena medida porque ya se está agotando si es que no se agotó ya el efecto del registro de informales a seguro social y por tanto de la reubicación en las cuentas de informales a formales en el seguro social de cualquier manera la cantidad de empleos que se está generando en el país no es despreciable y aunque una buena parte de ese registro sea formalización de trabajo ya existente el hecho de que sea trabajo formal y que por tanto cotice creo que está introduciendo una tendencia que es positiva a largo plazo y que lo será más si el ingreso promedio de los administrados en el IMSS empieza a aumentar en los próximos años la negociación o más que negociación el ajuste de noviembre como ustedes saben aumentó el salario mínimo por dos lados por un lado una cantidad fija lo que se llamó el monto independiente de recuperación idea que originalmente lanzó al debate el señor Serviz que cuando empezó la discusión de salarios mínimos y que terminó retomándola con Asami aumentó 5 pesos el salario y aumentó 3.9 el monto de 2017 el método fue ingenioso el problema es que va a depender en el futuro de que acuerdo se tome con el monto independiente de recuperación y de cualquier manera como ustedes saben el salario mínimo de 88.36 diarios que tenemos vigente ahora quedó 11 o 12 pesos por debajo del costo de una canasta alimentaria personal en consecuencia el movimiento que cobró tanto impulso a partir de 2015 2016 2017 para la recuperación de los salarios sigue vigente habrá una revisión en abril de 2018 la fecha o por lo menos yo no entendí por qué esa fecha pero lo más probable es que esa revisión de donde el 18 se dé otra vez a partir de ese monto independiente de recuperación no de un incremento al salario al salario más la comisión de salario mínimo ya está reconociendo que no hay tal efecto paro y que el incremento del mínimo no se trasladó a los contractuales pero el problema repito es que el salario mínimo está por debajo de los niveles constitucionales asunto que ya por cierto sin empacho alguno reconoce la propia por la sala nada más como detalle recuerdo que para el tercer trimestre de este año se va a levantar la nueva encuesta de ingreso y gasto de los hogares de la cual va a depender la cuenta de el cálculo de la pobreza de 2018 y por tanto a mi por lo menos me suscita curiosidad este ajuste a mitad de año que se va a presentar ahora en abril pero ahí tenemos muchos pendientes incluso legislativos y sobre todo pues está en agenda la discusión de la propia comisión nacional de salario mínimo su estatus y su futuro siguiente el crecimiento es bajo como lo he comentado pero quiero llamar la atención sobre algo que recientemente empeoró y que me parece que es un tema de la mayor importancia en la agenda económica y en la agenda política que es que las lechas regionales se están profundizando y de manera muy acelerada en México y en particular se trata de un proceso que se agravó durante el año pasado y que lleva todas las trazas de agravarse durante 2018 lo voy a poner en términos simples como lo pone ahí la gráfica que proviene de los informes trimestrales del Banco de México sobre economías regionales y más o menos lo que nos dice es lo siguiente los estados agrupados groseramente en el sur están actualmente 5% por debajo del nivel de 2013 si arrastramos la base hasta 2009 el efecto es dramático el nivel de producto de los estados registrados en el sur anda aproximadamente 30% abajo que el de 2009 el fenómeno está ocurriendo a la vista de todos está está sucediendo sin que nos enteremos demasiado en el caso de Campeche está muy claro es por la crisis petrolera parte del arrastre a Tabasco también es por la crisis petrolera el efecto de conjunto es que se agravó a partir de 2015 el efecto diferenciado del impacto del TLC pero aquí entra un asunto que más adelante voy a destacar pero también se trata de un fenómeno que le está ocurriendo al sur por la dinámica de la inversión pública aparte de otros factores institucionales o políticos en particular en el caso de Oaxaca no es algo dice uno que se pueda alterar en el corto plazo no el problema es que este fenómeno en buena medida es por resultado de decisiones de corto plazo que se han venido acumulando a lo largo del tiempo en particular vean ustedes el caso de Tabasco con un proceso muy muy intenso de desaceleración a partir de 2015 pero también el de Chiapas también el de Oaxaca y el de Campeche ese sí es un caso que hay que ver por separado porque lo que está ocurriendo en Campeche es un auténtico desastre económico no son los únicos casos está ocurriendo también en otros estados pero estos cuatro son muy significativos y en 2017 seguía ocurriendo lo mismo en Campeche en Tabasco en Oaxaca en Chiapas los últimos estados que aparecen hasta hasta abajo en esta barra en esta barra en esa gráfica de barras cuando aparece esta información la única noticia es echar las campanas a vuelos porque Aguascalientes creció 10% que fue que Baja California 9% y nunca vemos la parte de abajo de la de la de la gráfica y es cierto si me hace el favor de regresar una otra eh eh los estados del centro norte eh están actualmente aproximadamente 17% por encima del de la base de 2013 y en los últimos 10 años el estado del centro norte eh se han despegado han crecido aproximadamente 35% en términos acumulados mientras los de los estados del sur han vivido el proceso contrario qué importancia tiene esta mucha y yo creo que eh hay que hacerse cargo de que finalmente eh lo que está viviendo México es un proceso de divergencias interregionales con grandes consecuencias a mi juicio eh no solo de orden económico también de orden social y político por último dos tres asuntos en términos de finanzas públicas eh me inhibe a hablar de finanzas públicas frente a ustedes eh pero eh 2018 va a ser el proceso de normalización me gustaría decirlo así y va a ser el proceso de normalización porque el ajuste ya lo pagamos el gran impacto presupuestal de los ajustes de 2016 y 2017 eh está favoreciendo que ya a partir de 2018 inicie aparentemente un proceso según la ruta que se trazó en los últimos criterios generales de la economía pero eh de 2017 a 2018 el ajuste fue muy intenso en el gasto neto total por supuesto en inversión eh en servicios personales eh y 2018 ya lo sabemos no va a tener eh tantas eh tantas reducciones aunque si van a seguir siendo muy fuertes en inversión y en algunos programas eh presupuestales eh me preocupa por supuesto el el fenómeno este ilusnante del desplome de la inversión el año pasado y de acuerdo al informe que recibieron ustedes ayer o antier de la Secretaría de Hacienda el informe del cuarto trimestre de 2017 la inversión física la inversión pública se desplomó el 33% lo que se aprobó para el presupuesto 2018 implica si la expectativa inflacionera se cumple que va a haber otra reducción de casi 8% en 2018 el impacto es fenomenal eh la gráfica superior derecha lo que muestra es que eh en 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 apenas eh cinco años eh la inversión pública se redujo en proporción del producto y a largo plazo vean la gráfica de abajo estamos en el nivel más bajo desde los tiempos de la segunda guerra eh la la triste realidad es que eh que aun cuando no hubiera más recortes presupuestales a la inversión en los próximos años, estemos llegando de acuerdo al escenario que trazó el Tierra General de la Policía Económica a 2021-2022 por una proporción de apenas 2,5% de inversión pública a producto. Si esto ocurre, lo que en realidad va a pasar en los próximos años es que el motor principal del crecimiento, que es justamente la inversión, se mantenga rampante y que no jale a la inversión privada. En efecto, el ajuste está dando resultados, la tendencia de los saldos históricos de la deuda de los requerimientos financieros del sector público va a la baja. Se consiguió en efecto el objetivo, pero a largo plazo la consecuencia será muy negativa. No hay mucho que hacer a corto plazo, pero sí está otra vez el tema para la discusión presupuestal. A esta legislatura todavía le tocará recibir los precriterios de 2019, ahora en abril cuando todo ya estén en sesiones, pero el nuevo presupuesto requerirá una discusión muy a fondo, sobre todo en materia de inversión. colofón. Con esto acabo, diputado, y le agradezco que me haya dado el tiempo. Mi colofón es el siguiente. Este año, la elección federal de este año, 2018, tiene una historia atrás de un cuarto de siglo que de manera muy burda ejemplifico en este indicador que le llamé un horizonte económico-generacional, miren ustedes lo que significa. Lo que significa es que una persona que se presenta a votar en sus 25 años, ahora en 2018, tuvo detrás una generación entera con un crecimiento de 2.1% en promedio anual. No me quiero ir hasta el extremo del 82, pero quien lo hizo en 2000 traía detrás una historia de tres y medio de crecimiento económico anual y quien lo hizo en 1988 de 5.1, quien lo hizo en 82 de más de 6%. Cualquiera me podrá decir que es burdo o no, yo lo digo, pero si uno hace este ejercicio y lo va sofisticando todo lo que quiera, lo que va a encontrar es que el horizonte generacional de quienes vamos a votar en 2018 tiene atrás una historia ya muy larga de dificultades económicas. Desafortunadamente el panorama de 2018 no cambia esta tendencia, porque repito, 2018 no es más que un comportamiento normal en una larga historia de perspectivas económicas muy poco satisfactores. Con esto termino mi exposición y quedo a sus órdenes para el diálogo. Muchas gracias, doctor Provencio. Muy ilustrativas las ideas que se muestran en su presentación. Antes de ceder el uso de la palabra a mis compañeras y mis compañeros, yo no personal, lo felicito porque sintetizar tantos temas en tan pocas láminas no es algo fácil, pero menos fácil y convencido. Y si bien el periodo que estamos iniciando no es en sí el periodo de las finanzas públicas, por llamarlo de alguna manera, porque es el otro periodo. Sí para la problemática política y para entender los planteamientos y posicionamientos y por tanto las iniciativas que presentemos en materia de desarrollo social tendrán que referirse a datos que respecto al comportamiento que nos presenta de las finanzas públicas y por tanto el impacto social servirán como elementos para tener en cada discurso, en cada defensa de las iniciativas, suficientes elementos para podernos reactivar a favor de los que menos tienen, porque esa es la gran diferencia. O sea, estamos tendiendo a polarizar todavía más los ingresos y eso es un riesgo altísimo en la materia política. Ahora sí, los compañeros que tuvieran un interés, el Estado de San Blanco. Muchas gracias, Enrique, por tu brillante exposición de un panorama con oscuro. La gran pregunta, las grandes preguntas que se nos vienen a mí en particular, ahora que estamos inmersos en el proceso electoral, en una elección tan compleja, en una coalición electoral novedosa, que se proponen nuevas cosas. Primero, pues yo le pregunto, qué tendría que hacerse, es decir, cómo revertir, tú terminabas ahí con lo que le llamaste el colofón, que no podíamos esperar grandes cosas, continúa esta tendencia, esta inercia, entonces no hay mucho que esperar. Entonces uno se resiste a pensar en un escenario apocalíptico para la economía del país, y entonces qué hacer, por dónde hacer. Hemos planteado lo de la recuperación después del objetivo del salario, con una política diferente, con la reorientación de muchas cosas. Gracias. Tú mencionabas incluso lo de las brechas regionales que se han ido profundizando, hubo un planteamiento allá a inicios del sexenio, que está por terminar, del plan sur sureste, de los acuerdos que se llegaron en el cuarto conéctico, que en los hechos ahí se ve claramente que no se hizo nada realidad. Entonces, ¿qué, cómo, por dónde orientar, qué sugerirías, qué planteamientos de política económica tendrían que congelarse al partido? Gracias. ¿Se oye? Vamos a pregunta y respuesta, o hacemos blog, son muchas preguntas, si pudieran levantar la mano. Los compañeros, las compañeras y los compañeros que tendrían esta versión, a ver nada. ¿Qué va a ver? Allá. Allá, ahí, ahí, no tiene a su izquierda. ¿Sí? ¿Una vez? Sí. Para que, vaya, un presentante, para que, vaya, Martín, en ella. Gracias. Felicidades, igualmente, por la exposición. Y un poco en el sentido del diputado Zambrano, porque estamos viendo cómo en las gráficas que nos presenta usted, hay una disminución dramática en el año 2017 en cuanto a la inversión pública, ¿no? De alrededor del 33%. Señala usted que para el 2018 será casi del 8%. ¿Cómo, en qué momento, digamos, vamos a detener esta caída de la inversión pública y cuáles son esas medidas para poder lograrlo? Porque tenemos un crecimiento del 2.1, 2.2, 2.3, etcétera. No más que eso, ya de muchos años para acá. ¿Cuándo es cuando vamos a empezar a ver que el gobierno tiene más dinero para gastar en proyectos, programas que realmente le sirvan a la gente? ¿Y si esto va a darnos la posibilidad de crecer más como país? La izquierda y nosotros siempre planteamos el tema del fortalecimiento del mercado interno, pero, pues, no lo vemos. Y otra más, a ver qué opina usted y se mezcla con la política, pero yo me acuerdo en las elecciones en Estados Unidos cuando se hablaba de, creo que era Clinton, y decía, es la economía, estúpidos, ¿no? Pensando en que eso era lo que relineaba o acomodaba las preferencias electorales de un país que tenía que tener dinero en la bolsa si no había consecuencias negativas en un proceso electoral. ¿Cómo lo ve usted aquí? ¿Eso es una variable determinante? ¿Eso sucede en México normalmente o interfiere en otros muchos factores que ya conocemos como la mapachada permanente cuando hay elecciones? Gracias. Diputado, por fin de enero. Gracias. Uno de los aspectos que hemos considerado en la agenda legislativa es la desaparición de la Comisión Nacional Nacional, que desde luego lo hacemos por decir que están convencidos de que la Comisión no ha cumplido con sus objetivos, lo decías hace un momento que el poder adquisitivo del salario y por otra parte su relación con las posiciones constitucionales, pues dan cuenta de que estamos por debajo de la expectativa constitucional. Yo quisiera preguntarte, ¿qué consideras prudente integrar como parte del discurso para la desaparición? Si es que a ti te contradió y se parece que pudiera desandarte también. Y que debamos nosotros incorporar al discurso con… Gracias. 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 ¿Cómo iscripción? La siguiente pregunta es… ¿Cómo hacerlo viable? La pregunta es… ¿Has pensado en algunas propuestas o alguna hipótesis después de la reforma tributaria de los Estados Unidos, yo sé que en un principio el efecto no es inmediato pero si va a haber un efecto ojalá que se vea un plazo inmediato, pero si va a haber un efecto si va a haber un efecto muy bien, en virtud de que ya no hay compañeros y compañeros que hayan solicitado el uso de la palabra, le pedimos a nuestro ponente, el doctor Rentejo Provencio que quise dar respuesta, o hacer unas reflexiones a los que le decís, se ha comentado en los compañeros de Europa Gracias, diputado Sí me vi en un predicamento para decidir qué temas qué temas ponía sobre la pantalla y la elección fue completamente deliberada claro que yo observo pero no creo haberme acercado demasiado con las preocupaciones que sé que muchos de ustedes tienen porque como usted dice pues a estos temas se les puede entrar con un grado ¿no? me hubiera gustado hablar mal de la parte monetaria y financiera pero no era el caso voy a abordar en algunos aspectos no voy a entrar con los suyos diputados no voy a hablar sino con los diputados o nada a ver los 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 grandes números no dejan mentir con este nivel de inversión pública que tenemos que además tiene muchos problemas de operación el programa nacional de inversiones la comisión de inversiones parece que están diseñadas para invertir muy poco pero para que la economía mexicana cobre dinamismo con o sin un enfoque hacia el mercado interno necesitaríamos estar llegando a una proporción como de 25% del producto invertido cada año no el 20 nunca en la historia ha ocurrido que sea la inversión privada la que clare a la pública lo que siempre ha ocurrido en la historia aquí y en todos lados existe la inversión pública la que clara la inversión privada para poder irnos a a a a a una economía más dinámica que por lo menos ande generando ahí un crecimiento de 2 y medio por ciento por habitante ¿no? o sea subimos a 4 y medio o 5 necesitaríamos estar por lo menos subiendo unos 2 y medio o 3 puntos porcentuales del producto de la inversión pública que es lo que ha perdido en los últimos 15 años más o menos este año este año un punto de mil serán 200 mil millones de pesos ¿eh? y si eso no ocurre no va a ocurrir un efecto de sustitución todos sabemos de infraestructura se está deteriorando llámese de carreteras puentes escuelas hospitales y estamos a tal nivel de inopia que dos grandes proyectos un aeropuerto y un tren tienen a la inversión pública en puertas de cabeza por beneficencia el problema es muy delicado y no va a tener una ruptura en la tendencia así en el escenario que está plantado de aquí al 2022 no hay modo no hay modo porque de aquí a 2022 el gasto programable no va a crecer en el escenario vigente habrá que discutir el escenario es cierto no va a crecer y dentro de eso no va a crecer la inversión ni la directa ni la inclusiva en consecuencia sí crecer más requiere más inversión y en el terreno político yo creo que eso sí debería estar jugando mucho ahora estamos eludiendo el problema y el gravísimo estado en el que se encuentra la infraestructura los índices nos lo dicen por todos lados los índices de calidad y estado de la infraestructura mexicana en el ranking de la voz andan por ahí en el número 100 de 100 es decir evidencias hay muchas y yo creo que sí sería muy sano muy útil que en la discusión y en la deliberación de estos meses el tema se colocara con toda su fuerza en el centro de la discusión no porque las asociaciones públicas privadas no sirvan no se pueden descartar pero no pueden ser las APPs la solución ante la falta de la inversión de la inversión pública vuelta a lo que tiene el problema ¿cómo financiar eso? bueno la teoría siempre he dicho que la inversión se financia solo a largo plazo siempre cuando se aprovecha y si se hace bien pero sí creo que me quiere una discusión muy a fondo de las reglas de la inversión y de los mecanismos de control economía y política en el caso de México más o menos ha tendido a coincidir no tanto los indicadores de opinión sobre favorable o no a la presidencia pero sí y eso creo que lo han mostrado muy bien algunos investigadores sí hay una relación relativamente directa entre humor social y cambio político sin embargo lejos de ser algo mecánico nunca ha sido aquí en ningún lado no tiende a coincidir el estado de la opinión pública electoral con el estado de la confianza en la economía sin embargo los cambios han sido muy significativos al menos en otros medios no lo sé no lo sé en este diputado Martínez yo sí soy de los que cree con usted que hay que cambiar radicalmente la CONASAMI la CONASAMI es el mejor ejemplo de una institución del viejo mexicano es decir ni está integrada por quienes deberían ni está integrada por quienes deberían los trabajadores ¿cuál es el modelo a seguir? ahí sí yo tengo una diferencia con algunos de ustedes yo no creo que deba ser un organismo de la cámara de diputados en eso no estoy de acuerdo pero sí un organismo con control con control constitucional donde haya más recursos técnicos que se pongan a discusión el modelo que a mí me gusta opera muy bien en Irlanda es decir es una mezcla entre representaciones empresariales y trabajadores con con investigadores autónomos pero con control con control político en algunos casos del ejecutivo otros del legislativo pero a mí en particular no me gusta mucho la propuesta de que sea un órgano del poder y enfrentaría otro tipo de problemas sin embargo creo que lo fundamental aquí es mantener en el discurso y en el análisis político el tema del cambio de tendencias el poder administrativo del salario y sobre todo pasar del concepto del salario mínimo a otro tipo de ingreso básico que permita hablar pues ya en términos de lo que debería ser el ingreso constitucional yo pienso diputada Soto que el ingreso básico universal es completamente viable claro siempre y cuando se frente progresivamente y aunque parezca contradictorio o un oxymoron como va a ser universal si empezamos focalizándolo bueno yo creo que es completamente viable la en un informe que estamos por terminar en el programa universitario estudios desarrollo y que con mucho gusto les mandaremos hacia marzo y que por cierto no debería mucho presentárselos hay una estimación muy rigurosa que 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 es muy contundente bastaría con estar transfiriendo el 5% del ingreso desde los desiles más altos a los cuatro primeros desiles en la estructura distributiva para mejorar el índice de distribución del ingreso digamos de punto 50 es malo a un punto 44 ese cambio es fenomenal basta eso como hacerlo no se puede hacer solo a través de impuestos se podría hacer con una transferencia asociada a un ingreso básico universal y solo una transferencia equivalente a 1.6% del producto interno bruto parácticamente elimina la pobreza extrema de ese tamaño es el imparto uno se pregunta todos sabemos que en México tiene muchos pobres pero también sabemos que en México no es un país pobre per se sabemos que hay recursos disponibles y sabemos sobre todo que la sociedad y la economía no funcionan de manera redistributiva así es bueno los ejercicios que normalmente se hacen del ingreso básico universal ubican los costos y de hecho solo dotar a toda la población de un ingreso equivalente a la canasta alimentaria se anda llevando en efecto 5.5% del producto bueno enfrentémoslo de manera progresiva repito menos del 2% del producto serían suficientes para en una primera etapa bajar la pobreza extrema del 9% de ese tamaño es el efecto se va uno después a la canasta alimentaria perdón la canasta de bienestar ya cuesta más pero repito hay que buscar la manera y yo creo que la manera es una combinación de sustitución de transferencias monetarias directas por un ingreso básico universal que puede organizarse de manera progresiva según grupos vulnerables y el efecto de la reforma tributaria yo creo que va a ser uno de los grandes temas de la siguiente legislatura lo más probable es que se configure un ambiente lo que ya llaman algunos la reforma espejo si nos aventamos a una reforma espejo como la de Estados Unidos se genera una implosión en las finanzas públicas no es sostenible no es sostenible por tanto va a ser muy difícil pero de todas maneras aunque no se haga una reforma tributaria progresiva en México va a ser muy difícil en la actual la salida va a ser otra vez la discusión de la canalización del IVA ya lo sabemos pero si hay promotores ya muy activos alrededor de una reforma espejo el efecto no va a ser a mucho plazo el efecto va a ser diluido en el tiempo porque además la reforma de Estados Unidos va a llevar muchos años pero podría empezar a haber consecuencias ya muy pronto y por último diputado sombrano cómo revertir la inercia y por dónde yo creo que un punto clave es poner en el centro del discurso la aspiración y lo voy a decir como se decía antes desarrollista ese ímpeto del desarrollo porque si estamos a veces muy entrampados en discusiones parciales que nos mueven cuáles la necesidad de ver a largo plazo y asumir que necesitamos un mayor dinamismo económico con un enfoque con un enfoque inclusivo y que de veras le encuentre el círculo virtuoso a un esfuerzo distributivo básico con una recuperación de las capacidades estatales de promoción y fomento de la economía le estoy contestando con una generalidad conscientemente pero creo que es un primer punto poner en el centro del debate el énfasis en el desarrollo y a partir de ahí empezar a desgranar opciones que son viables esta que estoy diciendo y identificando con el imu se puede desarrollar para otros casos y de hecho algunos ya lo están haciendo doctor aprovechen muchísimas sí perdón 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 con 5% de transferencia en los deciles más altos a los 4 deciles más bajos pero no necesariamente a través o no solo a través de impuestos qué me quieres decir exactamente con eso y si tú consideras en el caso de todos estamos hablando para el tema de minas o así si tú consideras en esto la compactación de muchos otros de muchos programas a básicamente el programa de minas yo creo que se está diciendo con mucha superficialidad esta idea de que hay que desviar recursos de programas sociales al ingreso creo que no hay que abusar de eso algunos sí otros no en efecto los que ya son monetarios habrá que repensarlos se pueden repensar en una estrategia de que tiendan ingresos universal como esa transferencia del 5 si no es toda por impuestos probablemente y ahí está calculado con una combinación de medidas por ejemplo de diferenciación salarial y de ingresos no monetarios una parte sí tiene que ser con transferencias pero otra parte puede ser a través de los impuestos normales de la economía y esa combinación puede ser más tolerable jurídicamente pero lo fundamental aquí es que no 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 son grandes volúmenes de recursos al menos en la primera etapa y el efecto distributivo es muy importante y en la producción de la pobreza doctor entre el sur y el norte es una gran preocupación debe ser un tema que veamos lo más rápido posible que nos formamos esta situación yo soy el sur y me preocupa muchísimo que como bien lo dijiste solo dos grandes proyectos se estén llevando pues más del 50% de lo que existe comunicación pública cuando en Oaxaca no hay una sola carretera de cuatro carreteras hemos notado que el efecto petrolero efectivamente tiene un impacto negativo y fundamentalmente en el sector servicios por muchos negocios que están cerrando y por tanto esto combinado con cuestiones de inseguridad de inseguridad en las zonas de gran demanda para los grupos delictivos está generando un problema explosivo de impunidad inseguridad e inviabilidad de comunicación y por último pues el tema apasionante de los salarios mínimos o la distribución del ingreso o esta nueva forma de poderlo tratar como es el IMO el programa este espejo que trae Estados Unidos pero también bueno pues al ratito no vayamos a estar invitando los impuestos en México dejen de tener esta digamos o esta concepción de equidad y de noticia en la distribución porque sería de altísimo riesgo para los yo dejo aquí mis comentarios finales doctor de veras muchísimas gracias a nombre de mis compañeras y de mis compañeros agradezco porque te conozco desde hace muchos años el valor que tienes como profesional y como persona y de veras es un gusto haber estado aquí a tu izquierda que bueno que fue a la izquierda y con la derecha te toco que quiere y a mí no va a pasar el periodo así al contrario yo no se agradezco mucho tengo entendido tengo entendido así que nuestro coordinador ahora entrega su reconocimiento a nombre de sus hermanos la parte de los parámetros y el terreno de los parámetros de los parámetros gracias gracias gracias